Venga tía, paro un rato y vamos al patio. ¿Ponemos a la ONA aquí? Es la tercera entrevista que hacemos y no entrevista. Dime que salir. Es que la echamos mucho de menos, entonces como que queremos y la participamos en todo. No pasa nada. Ahí está bien. La echamos de menos. Pero va a estar aguantando la tona. No. Hola a todos. Hola a todos. Bueno, pues os habíamos dicho que íbamos a tener invitada o invitadas y al final esta es la primera entrevista de tres personas que tenemos, ¿no? Aquí estamos, las tres. Hemos tenido una invitada de última hora porque pensábamos que eran dos pero al final tenemos a tres. Tenemos a Maitane, tenemos a Eva Navarro y tenemos a Ona Baggi ahí muy presente en esta entrevista. Maitane, Eva, ¿por qué habéis metido ahí a Ona? Pues porque no estamos pasando la cuarentena con ella y la echamos mucho de menos. La echamos mucho de menos y en esta entrevista pues tenía que estar. Se lo merece. Sí. Vale. Sí, porque si es como el trío, la, 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 desde luego. Sí, somos inseparables. A ver, es que pasamos todos los días juntas, en el entreno todo el rato juntas y en casa todo el rato juntas. Todo el rato juntas. Bueno, pues a mí, empiezo yo, ¿no? A mí pues me viene a la cabeza mi infancia, el patio del colegio y el momento en el que, bueno, estaba con esas personas que ahora no puedo estar porque al estar en Valencia con el Levante pues nos hemos distanciado pero siguen en mi vida y para mí es importante. Y a mí también me recuerda mi infancia de todos los momentos que vivimos en el patio, pero también tengo que deciros que me recuerda a la banda del patio. Muy bien, eso es. Oye Eva, pues nadie nos había dicho lo de la banda del patio, yo creo, ¿no? Nadie, pues la primera vez. Me recuerda a la banda del patio, me recuerda también al patio del colegio pero a la banda del patio también. Pues nada, después de haceros la pregunta que hacemos siempre, os vamos a hacer otra serie de una pequeña entrevista sobre vuestra vida personal, anécdotas y demás que hemos investigado mucho, pues que empezamos. Esta es fácil, ¿vale? Es fácil, es de fútbol. ¿Quién era o quién es vuestro ídolo futbolístico tanto masculino como femenino? ¿Quieres tú? Empiezas tú. ¿Yo? Pues mira, mi ídolo de chico es Iniesta. No sé, lo tengo desde un referente desde muy pequeñita que la verdad que me ha marcado mucho y bueno, también le dio el triunfo a España en el mundial de 2010. La verdad que para mí ese es mi ídolo y de chicas pues mi referente es Alexia que siempre la he tenido ahí y bueno, pues tuve este año la suerte de ir con la selección absoluta y poder jugar con ella y la verdad que fue un placer. Bueno, yo por mi parte de chicas ahora mismo creo que Julie y él de Estados Unidos me parece brutal, espectacular físicamente, tácticamente. Me parece que bueno, que las niñas que empiezan y que quieran jugar en esa posición creo que es un buen referente para ellas. Sí que es verdad que antes cuando yo empezaba para mí Vanessa Jimbert me marcó y bueno, también quería mencionarla aquí que ahora pues ha cambiado pero para mí pues fue... Una jugadora top. Sí, sí. Y luego de chicos pues yo creo que mi tío, yo tuve la suerte de, bueno tengo la suerte de venir de una familia futbolista y bueno, mi tío cuando yo era pequeña pues siempre iba a verle jugar, jugaba en la Real Sociedad, Aitor López Recarte y bueno, pues recuerdo la emoción de llevar a todos mis amigos al hotel a ver los jugadores y al partido y... Yo para mí siempre ha sido la persona en que yo me fijaba. Muy pocas personas pueden decir que su ídolo es su tío. Que es una pasada. Su ídolo futbolístico es un familiar suyo. Bueno, ahora vamos por la segunda que en esta que hemos hecho un poquito más de investigación y es para Eva. Te queremos preguntar si te hablamos de Messi y del Bayern, ¿qué historia se te viene a la cabeza? ¿De Messi y del Bayern? Sí, sí, sí. Ojo que hemos investigado muchísimo. ¿Perdón? ¿De Messi y del Bayern? ¿Cómo ha dicho usted? No me acuerdo de esta historia. ¿Aquí qué idioma hablas? Yo que no... Vale, yo no me acuerdo. Es que, uuuh, hace ya tiempo, eh. ¿Pero qué me estás contando? Bueno, menos mal. ¿A ti no te llaman todos los días diciéndote que si eres como Messi? Claro. Claro. A mí es que me llevan todos los días diciéndome que eres de la Messi de España, Eva. No, pues mira, esa historia, la verdad que, bueno, del gol como tú has dicho, pues ese famoso que se hizo viral, que quedó tercer gol también peleando ahí con Cristiano Ronaldo y Dimitri Pallé, y bueno, pues a raíz de ese gol, yo en ese tiempo aún no tenía representante, mi representante era mi padre, y bueno, pues a raíz de todo eso, pues como que recibimos muchas llamadas y un día en casa, me acuerdo que estábamos allí en Yecla y a mi padre pues le llamó un número súper raro y que preguntaban por la Messi de España que dónde estaba, que dónde estaba jugando, y bueno, pues ahí hablando más, mi padre, yo me acuerdo que se puso blanco, que se sentó en la silla, que se lo creía, que era el Bayern de Múnich, que pues preguntando por mí, y bueno, pues cuando colgaron y todo, y mi padre me explicó toda la historia de que había pasado y todo, pues que mira, que el Bayern de Múnich me quería, que quería la Messi de España sí o sí, pero bueno, la verdad que eso se quedó en una anécdota, porque la verdad que yo era pequeña, y bueno, pues que yo seguí mis pasos poquito a poco, y bueno, acabé fichando por el levante. Y me quieres decir, Eva, que no te acordabas de esta historia. Eso digo yo, o sea, te llaman la Messi de España y no te acuerdas. Y no te acuerdas. Hace tiempo, eh, yo no me acordaba de eso. Bueno, pues aquí está el paquete para refrescarte las memorias. Eso es. Y esta cosa que vamos a hacer es un poco más personal, que también hemos investigado bastante, y es que a ver, últimamente estamos haciendo como un test de friquismo en el patio, ¿vale? Entonces el tema principal ha sido Harry Potter. Y claro, Nicar y Peiró, eso es, Nicar y Peiró han quedado como frikis a tope, como Paloma, que también es otra frikis, de Harry Potter. Entonces nos han dicho que a Maitane le gusta mucho y que a Eva también le encanta Harry. Yo odio a Harry Potter. No, no le gusta mucho. Ya, nos han dicho que a Maitane le encanta y que a Eva lo odia. De hecho, esas son las palabras. Yo lo odio, no me gusta nada. Y una varita y todo, eh. Sí. Pues las gafas. Las gafas que me las consiguieron ellas de una manera que no se puede decir en este momento. No, no se puede contar. Pero vamos. O sea, lo que queremos saber es cuántas cosas tienen de Harry Potter. No sé, pero yo tengo Harry Potter en mi corazón. O sea, de verdad, yo creo que no me deja madurar del todo. O sea, es como... O sea, yo de verdad para relajarme me pongo Harry Potter. O sea, me sé los diálogos en castellano y en inglés. O sea, eso es nivel... Eso es nivel top, top, top. Vamos. En el top uno. Tengo la varita, tengo... ¿Qué más tengo? Si es que tengo de todo. Tienes una taza... Ah, la cerveza de mantequilla que la tengo ahí. ¿La queréis ver? ¿Cuántas frikis de Harry Potter hay en la primera diversión? Es increíble. O sea, yo... Compradla para darle dinero a esto porque está muy bien, pero realmente está muy mala. Y Eva, tú eres un poco friki de la Play también, nos han dicho. Y del Fortnite y todo esto. O sea, que cada una tiene lo vuestro. Sí. De la Play... No, porque mira, no la tengo aquí. La tengo en casa. Y está viva. Y está viva. Pero del Fortnite tengo que decirte que sí. Que juego con mis amigas de la selección y estoy un poco viciada, la verdad. Sí. Y que te da bien. A ver... Bueno. Sí. Sí. Yo juego con Patri Guijarro, con Laia y Patri Guijarro, pues la verdad que es la mejor ahí. Yo sigo a Patri. Yo me escondo, ella me salva cuando me mata y ya está. Pero yo la sigo. Bueno. Pues buena estrategia. Eso te iba a decir. Buena estrategia. El Pug. Es que hay otro juego también de disparos que juega y es muy buena. Y tú también juegas un poquito. Yo juego, pero la verdad es que doy pena. Una patrita se hecha. Yo grito. O sea, me da todo mi persona. Yo grito. Entonces... Luego, bueno, esto sí que no es oculto porque al final le ha salido en todos lados, Mike, que te estás haciendo famosa como cantante, ¿no? Tu carrera como cantante, ¿qué tal va? Sí. Cantante y guitarrista. ¿Qué tal la llevas? Famosa no. No, a ver, yo es que empecé pues en mis ratos libres, un ratito. Bien. A ver, el marido de mi madre siempre ha tocado la guitarra y un día dije, quiero empezar yo también. Y me acuerdo que me regaló una y empecé. Durante dos años no le hice mucho caso, pero luego apreté y ya pues empecé con YouTube a ver tutoriales y de todo y pues poco a poco, no sé. Y ahora pues disfrutando de los ratitos que... Yo tengo que decir que cuando llegué al Levante, la conocía poco y no me tocaba la guitarra porque era vergüenza. Ella se metía en la vida así que iba a cantar, pero a mí no me tocaba la guitarra. Qué fuerte. Y ahora, cuando ha ido pasando el tiempo y ya hago, ya canto con ella y todo. Hombre. Yo no sé cantar. Pero me lo pasaba bien. Ella baila sola. Que... Yo... Que yo creo que... Ella baila sola. ¡Ah! No, no, no. Era un grupo o es un grupo. Es que es muy joven Una cosa, chicas A raíz de lo que os ha dicho Paloma Nos han dicho también que Eva imita Muy bien a Maitán ¿A mí? ¿A mí? ¿Te has escuchado alguna vez a mí? No me he enterado Pero no la voy a imitar No, la verdad es que estamos Dando tiempo Dice, tú has cantado como ¿Tú qué? ¿Yo qué? Yo tengo vídeos ahí en el móvil Que están por la luz y yo en el sofá Y cuando tú te grabas por aquí así Claro, porque es que hemos pasado Por muchas etapas La etapa me encierro en mi cuarto La etapa los vídeos por aquí, hacia abajo Y ahora ya pues algunos Sí que es algo más Yo no he imitado cantando A tú Oye, a ver si vamos a provocar una discusión Una vez No pasa nada Eva, esto lo podemos solucionar Que cante, por favor Si nos cantas en francés Que me han dicho que eso te gusta Y se te da bien Eso sí Canta en francés Pero yo no sé Pero yo no sé Pero acá es que no más Samuel Utiti lo sabe de ti Vamos a ver No voy a cantar en francés ¿Por qué no sé francés? Si escucho la música y no la entiendo Oye, ya está Oye, ya está Lo tenéis, ¿no? Esto La culpa de esto lo tiene Virginia Virginia Torrecilla Discrevo Que me enseñar Todas las canciones en francés Ah, vale Eso sí Bueno, otra pregunta Es para Eva Porque a ver Yo soy muy fan de las botas De las zapatillas Pero nos han dicho Que lo tuyo Roza la enfermedad O sea ¿Cuántos pares de botas Y zapatillas tienes en tu armario? La verdad es que lo podría enseñar Porque fliparía eso Enséñalo Pues mira Las conté otro día Que soy hija de mi madre Porque me he vuelto a pedir Dos pares más Me echa la bronca Me dice que está loca Tengo que decirte Que me gustan más Las zapatillas Que la ropa O sea Tengo más zapatillas Que la ropa Eso me pasa a mí también Tengo más zapatillas Que la ropa ¿Un número De pares aproximado? Yo no sé Si tengo Treinta y pico pares Treinta y pico pares Aquí estamos hablando Dios Y no has contado Los que tienes en Yecla Y no he contado Los que tengo en Yecla O sea Tienen en Valencia Treinta y pico pares Treinta y pico Porque ya Ya he rozado los cuarenta Pero yo me he vuelto A pedir dos pares Claro Porque ahora mismo Para la cuarentena Te vienen bien ¿Verdad? Para salir a pasear Dios Vale Uy Pues vamos a Por la última pregunta De este cuestionario Que ha sido un poco caos La verdad Porque hemos hablado aquí De todo De música De zapatillas Y de todo Pero bueno Si os diesen a elegir Ahora mismo Entre Cien mil euros En mano Hoy O un millón de euros En diez años ¿Qué elegiríais? O sea que hasta Niente de años Nada No lo tengo Eso es Tendrás un millón Que es mucho más Pero diez años Yo Yo creo que elegiría la primera ¿Por qué? A vivir A vivir el presente A darlo todo Y a gastarte Muy bien Y a comprar zapatillas Por todo Es que está clarísimo Le sale Mira A mi familia A mi familia Por ahí Y como estamos aquí Encerradas Pues si me diesen eso Ahora mismo O sea En cuando terminase La cuarentena Para celebrarlo Con mi familia Con mi amigo Y con todos Muy bien Muy bien Nosotros nos queremos Mucho Pero Totalmente diferente Para todo Casi todo Yo Un millón de euros Sí O sea Yo creo que Ahora mismo El fútbol femenino Va un poco Hacia arriba Y De momento Tenemos la suerte De poder Vivir Del Fútbol Así que Yo sería un poco Más paciente Y me esperaría Luego Dentro de diez años A tener la recompensa Yo es que no aguantaría Y que no tuviese Que ver la otra tía Ya pero Y no aguantaría Después de estas Iba a decir De estas preguntas Pero bueno Ha sido una conversación Sí Así que nada Vamos a pasar A otra conversación Todavía un poco Más extensa Y sí Centrándonos Más en el fútbol Pero lo primero Creo que tenemos Que empezar La conversación Preguntándoos ¿Cómo os conocisteis? O sea ¿Cómo fue esa Esa primera vez En vuestras vidas De hola soy Marta Y hola soy Eva Navarro? Esto lo voy a recordar Toda vida Pues Dos vidas diferentes Que se cruzan En un aeropuerto De Valencia Y en un avión Y en un avión Vamos a contar El proceso Yo Venga No sé Cómo era Igual Era un mes Un mes de mayo Que yo Me iba a Palma de Mallorca A jugar la fase final Del campeonato de España Con la selección valenciana Y bueno Estábamos en el aeropuerto Pues todas De mi equipo allí Esperando A coger el avión Y yo me acuerdo Que yo estaba sentada En una silla Con una compañera Que se llama Aisa Y vi bajar A Maitane Por la escalera Y digo Anda Aisa mira Esa juega Esa juega en el Levante En primera división Y me sigue Y hay muchas veces Que cuando yo Con la selección Pumacito Y todo eso Y me decía Aisa anda Pues yo no la conozco Y digo Que sí Que sí Que a mí me sigue Y total Que ahí se quedó ahí Y me acuerdo Que tú te paraste A hablar con María Jiménez Que estaba Que subía Del B A entrenar Con nosotras Y bueno Sí que Como que A ver Ella es muy vergonzosa ¿Vale? Así de inicio Se pone muy roja Y yo me acuerdo Que la miré Y como que Le daba vergüenza Pero así Pero así Así Se va a romper Los hombros De todo Claro Yo me iba a Mallorca Porque teníamos Fin de libre Y me iba con mi familia Y nada Nos vamos a subir En el avión Y yo me acuerdo Que bueno Que iba con Ice Y yo me quería Sentar con Ice Y yo iba con mi billete Y me decía Ice ¿A dónde vas? Pues yo me siento aquí Y yo veía Que Maitani Pues iba como A mi asiento Y digo No, no, no Por favor Que no Que no Y me dijo Ice Yo voy allí Iba súper adelante Iba súper lejos de mí Y yo llego a mi asiento O algo así Y me encuentro a Maitani Y le digo Bum Le digo A otra compañera Llámeme el asiento Yo no quiero ir Con Maitani Yo no quiero ir O sea Me voy con Ice Y total Que yo me fui Yo no me siento Como Maitani Y empiezo a decirme cosas Espera Ahora contamos Mi versión Y yo me siento En mi asiento Como personas normales Que nos da igual Con que nos toque Porque obviamente Iba sola Me iba a tocar con alguien Que no No lo tenía acordado Entonces Me siento Y como que empiezo A escuchar voces Y esta que tiene una voz Pues reconocible Y miro así un poco para atrás Y la veo Como que cada vez La cara más descompuesta Y digo Esta es la mía Y hace así Me mira Mira el número del asiento Y hace Roja Pero roja No Es que esto es muy Muy poco rojo O sea Es como Es que Pero muerta Mucha muerta Y la veo Que se va para adelante Y me sienta Al lado A una del levante Y Y me levanto Y le digo Que no muerdo ¿Eh? Y esta Ni nada Yo todo roja Yo me iba para adelante Y luego pues fichó Bueno ficharon las dos Aquí las tengo A mis babies Y Y nada Pues nos dijeron Estamos en el Piso del equipo Y nos dijeron Con quien queréis ir Y tal Y al final Pues acabamos Estando juntas Y Y que no le iba a decir Ese día A mi me preguntaron Porque ya claro Yo cuando vine al levante No sabía que venía Bueno sabía que venía Ona Pero claro Yo le dije Yo quiero ir con Ona Y A Maitanya Pues la conocía Pues de haberme escrito Y de ahí Que nos seguíamos Por las redes sociales Y yo le dije Yo también quiero ir con Maitanya Y mira pues Tuvimos la suerte De que nos pusieron A la acción junta Pero Eva Eva tú ¿En qué momento Ya superas todo ese miedo Que tienes Y empiezas a hablar Con Maitanya? Eso digo yo Me acuerdo Me acuerdo que cuando bajé del avión Me empezaste a decir cosas también Pero yo no Yo me reía Pero no le contestaba Ella sí Y me fui Hasta luego Hasta nunca ¿Sabes? Y nada Y luego ya Cuando Fiché Voy al levante Y llegué Y todo Me escribió Y hablé con ella Ya pues cuando Nos fuimos aquí Ojo Hablaste con ella Ojo El primer año Que llegué al levante Claro Era mi primer año Sola Tenía 17 años Y claro Yo no vivía con mis padres Y pues la primera noche Como me daba miedo Fue mi sola Me metí en la situación de Mike Claro Y yo es que me duermo Bastante más temprano Que ellas Y me duermo Bueno Me dormí Ahora ya no Con el antifaz Con antifaz Y con tapones A ver Yo lo explico Porque yo escucho Una mosca Y me despierto Entonces No quiero escuchar moscas ¿Me entendéis? ¿No? No quiero escuchar moscas Y claro Yo en cuanto Escucho un ruido Yo hago así ¿Sabes? Entonces claro Lo que vio ella Fue mi cara En plan ¿Qué? ¿Qué? ¿Me he incorporado? ¿Qué? No es nada Que no puedo dormir Que tengo miedo Y nada Pues ya Ya se durmió conmigo Y ya está De no querer Sentarse a su lado En el avión A entrar a su habitación Tenía miedo O sea No, pero ahí ya teníamos A ver Es que nosotras Cogimos confianza Enseguida Yo creo que fue Que no nos conocíamos No compartíamos nada Y no habíamos hablado nunca Luego en cuanto llegó Al levante Ya fue todo Y Ona quiso vivir conmigo Porque probó el paté De mi madre Y dijo Uf Estamos hablando De No giras a casa Sí De hecho lo probó Y dijo Pues voy a hablar Con Rosa Del levante Ponga juntas Ya tal Y ya pues las tres Ya estaría Y cómo fue Chicas Porque Tú Maitane Venías Antes del levante Venías del collerense Y tú Eva Del estado Esporting Plaza ¿Cómo fue ¿Cómo fue esa llegada De dos equipos Más humildes A un levante Que es uno de los equipos Más históricos? O sea ¿Cómo fueron Los primeros días De Eva? Ya sabemos Que durmió contigo Pero cómo ¿Cómo fue ese cambio? A ver A mí me costó Creo que dos años Tomar la decisión De salir de la isla Tenía opciones Los dos años anteriores A venirme Pero bueno Cuando tomé la decisión Yo creo que el levante Como bien sabéis Es un histórico Y aparte Tema club Tema condiciones Para mí Yo que he visto Como todo el proceso De profesionalización Yo creo ¿Sabes? Cuando llegué Sí que es verdad Que en comparación Al collerense Que es un equipo Muy humilde Que estábamos en primera No cobrábamos ninguna No teníamos Lo básico Para poder jugar Más que nada Llegar al levante Que es que Te lo facilitaban todo Y la verdad Es que El club Las compañeras Todo brutal Y yo creo que es eso Ahora por ejemplo En comparación A cuando llegué Ahora es que Tenemos la suerte Que llegamos a entrenar Y está la ropa doblada Hoy nos hablan La ropa doblada Nos lavan la ropa Está Todas las condiciones Posibles Para que tú Solo vayas Y juegues a fútbol Creo que eso Es de agradecer O sea Para sentiros futbolistas Total ¿No? Sí Sí Lleva para ti El choque ¿Cómo fue? Pues para mí La verdad Que fue un salto Muy grande Porque yo Yo estaba jugando En Alicante Allí en Sporting Plaza Argel Y bueno Llevaba cuatro años Allí ya Cuatro años Que no sé hablar Yo también Llevaba cuatro años Allí ya Y bueno Pues cuando ya Tenía ya Diecisiete años Así Recién cumplidos Bueno pues Me vino el levante Que bueno Ya llevaba años Detrás Pero bueno Como que no tenía El momento aún De dar ese salto Porque yo jugaba En segunda división No había jugado En primera división Y para mí Fue un salto Bastante grande Y cuando vino el levante A por mí Que bueno También tuve más opciones Pero decidí quedarme En el levante Porque creo que Como ha dicho Maitane Creo que te lo Facilitaba Que no sé hablar Te lo facilitaba todo Se despega muchísimo Se despega todo Vamos Si hablamos igual Y bueno Yo creo que Como te he dicho Que me lo puso todo De la mejor manera Y bueno Pues decidí dar ese salto Que la verdad Que fue una decisión Bastante complicada Con mis padres Yo como he dicho Antes también No tenía representante Mi representante Era mi padre Y fue la verdad Que todo un poco Un poco locura De que Como vino el levante Apostando tan fuerte Y bueno Pues al final Tuvimos la decisión De irnos al levante Y bueno La verdad Que estoy muy feliz aquí Y ahora creo que Se nos ve Y con estas dos Que tengo aquí Pues muy bien La verdad Eva te iba a decir Que sabemos Que tu admiración O sea Hemos pasado De no querer saludar A Maitane A tener una admiración Tan tan fuerte Que te has comprado El mismo coche Que Maitane Si Yo cuando llegué Al levante Claro El primer entrenamiento Pues fui en su coche Un Audi A1 Yo pues Faba Mira Yo os voy a decir una cosa Y ya para que quede Porque parece Audi A1 Escúchame Mis tres primeros años En el levante Llevaba yo las furgonetas Los pescados de mi abuela Pescadería La gente iba con unos cochazos Y claro Entrenábamos en Nazaret Yo llegaba Taca-taca Escúchame Que eso era un Árbol de Navidad Tú girabas a la derecha Se te ponían los warning Las largas y de todo Entonces pues la gente Pues dice Encima yo Que soy leñera También a veces Pues Era genial Era como Intimidación ya A la gente Ya el primer día Y bueno Pues eso Que ahora es Audi A1 Pero la verdad es que Pescadería Maruja de mi abuela Nunca se olvida Y Eva En vez de copiar la pescadería Ha copiado ya el Audi ¿No? Claro Tonta no es Cuando lo vi que tenía ese coche Yo le dije a mi padre Cuando me saqué el carnet Que ese coche El mismo que May A ver si lo podemos conseguir Yo pensaba Que iba a cambiar algún tipo El color No sé Por dentro cambia un poco los asientos Pero Y que yo tengo los Que estáis pintados Los de atrás Pero vamos Que Pero un poco más Igual Que nos ves Y dices Vale Ya están las dos Las remedias No Tengo que decirte Que llevamos el mismo ambientador Y todo colgado Es que Es que huele muy bien Vamos Que es que Yo creo O sea Eva Tú has dicho Que tu referente es Alexia Pero yo Con lo que me está diciendo Yo creo que es Maitane Yo creo Es que la quiero yo Y a la una Es que Son dos hijas Y es difícil Mantenerlo Maitane ¿Cómo era el levante? Si no hay Si no iba ¿Y cómo es ahora? A ver Más que el levante ¿Cómo era yo? No sé O tu vida Es que Es que Yo creo que Antes era como Más Más yo la niña ¿Sabes? La pequeña Del equipo Más o menos Bueno Más o menos No Sí Y ahora Pues como que Tengo a la baby Las tengo en casa Y no sé A mí me han cambiado La vida las dos La verdad mía Que sonrisa Y ahora Maitane Hablando más de fútbol Tú Que tienes tanta cercanía Con ellas dos Futbolísticamente ¿Cómo las definirías? Hombre pues Para mí Ona Ona Es un Es un guepardo O sea Ona Es Es una futbolista Que A lo mejor Hay en algún momento Que alguien tiene la suerte Que la regatea Pues es que Se da la vuelta Y es un guepardo O sea Le miras la cara Y es como Mi objetivo en la vida Es robar el balón Y lo roba Entonces Yo creo que Todo lo que está consiguiendo Llegar a la absoluta Yo creo que Mantenerse Porque al final Es un nivel Que está dando Tanto en el Levante Como en las L Es brutal Yo la definiría Como un guepardo En plan Muy bien ¿Sabes? Y a Eva Muy bien Muy bien Y Eva Eva mi morrita Y Eva Me parece La jugadora Más determinante Del equipo Este año Y el anterior Posiblemente también Yo creo que Es una jugadora Que tiene ese algo Que puede hacer Que el partido cambie Para beneficio Del Levante En las categorías Inferiores Ella Para mí Es la mejor Junto con A lo mejor Claudia Pina Y todo eso Pero realmente Creo que Es una de esas jugadoras Que en un futuro Va a estar En el top De España Y bueno Espero que siga Siempre al lado mío La tengo que querer ¿Verdad? No pues es que Es lo que pienso No es porque la quiera Es que yo juego Al lado suya Y además Ella ya sabe Que cuando yo hago El control orientado Y levanto la cabeza Tengo que decirte Que nos sentimos muy bien Yo cuando estoy En el extremo derecho Yo me pongo a la izquierda Yo cada vez que recibo El balón Ya le chillo Y yo ya estoy corriendo Y Mai me viene Sí Sí Me entiendo muy bien Con ella la verdad Mai ¿Tú te acuerdas Donde viste la final Del mundial Sub-17? No No tengo ni idea Yo solo sé Que la estaba viendo Estaba con Lucy Sí Estaba con Lucy Yo porque Creo que Un saludito Que es mi mejor amiga Y la quiero mucho Yo porque vi una foto Sí Yo siempre Cada partido Hacía una foto Sí Por ver con mis hijas Siempre Con mis hijas Eva ¿Qué significó ese partido Para ti? Esa final Sobre todo Creo que ese mundial La verdad que ha sido Muy muy especial Por todo lo que vivimos Y cómo fue todo Creo que En ningún momento Teníamos O sea Teníamos en la mente Que Podríamos levantar Esa copa Que levantamos Y la verdad que Que bueno Que fue un mundial Totalmente diferente A los Otros dos Que yo había vivido Porque Ese mundial También fue de mi edad Fue diferente Yo estuve en un mundial Sub-17 en Jordania Que Que bueno Que fui Que Que al final Empecé Que no jugaba mucho Y bueno Mala suerte Que se lesionó María Blanco Y que fue una putada La verdad No sé si puedo decir eso Sí Aquí No hay algo De decir Y nada pues Apostó Toña por mí Y Pude jugar más Y luego pues El otro mundial Sub-20 Que no tenía Vamos Que no me lo creía Que Pedro Me podría llevar Ese mundial Y por eso Que ese mundial Sub-17 en Uruguay Pues fue totalmente diferente Porque fue con mi generación Y fue pues muy especial Y ese partido de la final Es que lo recuerdo Y es que vamos Se me ponen los pelos de punta De cómo lo vivimos Porque el mundial Sub-17 empezó Y terminó Jugando contra el mismo equipo O sea Si a nivel mediático Eva Porque al final El europeo Sub-17 Antes nos has hablado Del gol Pero ese gol Da la vuelta al mundo Salen todos ellos Pero luego llega el mundial Y también dais La vuelta al mundo Como equipo España campeona del mundo Por primera vez Entonces ¿Qué diferencias habías visto tú Entre un campeonato y otro? O si fue más o menos Claro Porque el gol Fue muy muy mediático Creo que son Campeonatos totalmente diferentes El europeo Bueno pues Al final Ese europeo en Lituania Que ganamos Que también ganamos Pues También tuvo mucha repercusión Pero Cuando llegamos a ese mundial De Uruguay No teníamos O sea No nos creíamos De cómo Todos los medios de comunicación Nos apoyaban tanto Que Que nos sacaban En todas las portadas En los telediarios La verdad que para nosotros Fue un impacto muy grande De que De que todo el mundo Pues apostarse así Y que Y que hubiese fútbol venido tanto Ese mundial sub-17 Pues de niñas De 17 años Y Maitani ¿Tú qué tan? Porque estamos hablando de Eva Pero tú también eres campeona De Europa Sub-17 Y subcampeona Sub-19 Nos has dicho antes Que tú has vivido Ese cambio Del fútbol femenino O sea Lo que dice Eva De Jolín Mundial sub-17 Las portadas que hubo Toda la repercusión Que tuvieron Quizá tú O sea Eso Como todas las futbolistas Más mayores No lo habéis vivido O sea ¿Cómo lo veis? Soy joven Lo primero He dicho más mayores No mayores Pero es que Es que de verdad Estoy viviendo con ellas Y yo cada vez Es más duro Estas conversaciones ¿Vale? A ver A ver Sí que es verdad Que yo Pues igual que ella En el europeo Que ganamos Yo fui Y no participé Y pues igual No lo siento Tanto como el sub-campeonato Tanto como el sub-campeonato Igual para mí Es más importante Porque sí que tuve Tuve presencia Al final Creo que acabé En el once Ideal Del europeo Y bueno Yo creo que a mí Eso mentalmente Sí que me Me ayudó mucho A seguir trabajando Y bueno A creer que Que si realmente Curras Pues tienes muchas más posibilidades Que si Que si tiras la toalla Y bueno Sí que he visto Mucho cambio Sobre todo Porque ahora las peques Tienen mucha más Repercusión mediática Bueno No sé si se está viendo Ahora Twitter, Instagram Las peques Lo están ocupando Todo Durante estos años Y bueno En mi caso Era muy diferente Quizás salíamos Tres segundos En el telediario Un día Y ya está Ya habíamos ganado El campeonato De Europa Y bueno También yo creo Que la federación Ha impulsado Otras categorías Torneos Desde muy pequeñas Ahora se ha creado La promesas Yo creo que todo eso Fomenta Que el pueblo femenino español Siga creciendo Y al final Les de agradecer Que aunque a mí No me haya tocado Ellas puedan disfrutarlo Y ahora Centrándonos un poco En Porque hemos hablado Mucho de selección Centrándonos en Vuestro club En el Levante ¿Qué ha supuesto Para vos Igual no ha supuesto nada Pero bueno ¿Qué ha supuesto Para vosotras O para el equipo Que esté María Pri Como entrenadora? Porque es un cambio Muy grande Claro Respecto al año pasado A mí personalmente Es la mejor Entrenadora Que he tenido nunca Creo que Que si bien es verdad Que igual Estoy jugando Bueno Esta temporada He jugado Igual un pelín menos Que la anterior Pero creo que Estoy aprendiendo muchísimo Ella jugaba En mi posición Y me exige Y bueno A mí eso me gusta Porque al final Estoy aprendiendo Pues Ella no quiere Solo que por ejemplo Yo soy 6 Y ella no quiere Que yo me conforme Con Vale Soy 6 Y lo que hago de 6 Lo hago bien No Pues el sistema Ahora es con 2 8 Pues Tienes que ser La mejor 8 Para que a mí No me quepa duda Que tienes que estar En el 11 Yo creo que al final Eso lo hace con todas Y consigue Competitividad Y ganas Y que queramos Estar al 100% Y yo también Opino lo mismo Que May Yo creo que Que el año pasado Yo Bueno Venía de Pues de un club Bastante humilde Y bueno Vine de pequeña Y No tuve mucha suerte De tener muchos minutos Como estoy teniendo este año Que este año Pues Por suerte Pues María Pri Está apostando por mí Y la verdad Que Que muy feliz Y yo pues Cada partido Pues intento Devolverle esa confianza Que me está Que me está dando Y Y bueno Yo creo que Como ha dicho May También es una entrenadora Que te exige mucho Que al final Es muy cercana a ti Si te tienen que Echar una bronca Te va a echar No se corta ni el pelo Y bueno Yo creo que Como también ha dicho May Yo creo que Mi carrera Que futbolista Que he tenido Yo creo que Que para mí También es la mejor entrenadora Que he tenido Y por si queréis Por seguir Y ya por acabar Con el Levante Yo también quería Preguntaros Porque es verdad Que todos los años O por lo menos Los últimos años El Levante Siempre hace un equipo Con jugadoras muy importantes Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional Todo el mundo El Levante Pero es verdad Que luego Cuando os enfrentáis A Leti O a Barça Quizá todavía Queda ese Peldaño O ese escalón No sé cómo Esto lo vemos Desde fuera Claro que no tiene nada que ver Cómo lo veis desde dentro Pero cómo lo veis vosotras A ver Yo pienso que también El fútbol Son situaciones También De momentos Por los que pasa Un equipo Y creo Que Los partidos En los que nos hemos enfrentado Que no es excusa Al final Nos han pasado por encima Este año Sobre todo Pero bueno Al final El Barça Del año pasado No es este Que este año Está imparable Está pues eso Para lo que han hecho El equipo Para competir En Champions Y bueno Y bueno E ir sobrados En Liga Porque obviamente Y bueno Creo que cuando jugamos El partido Contra el Atlético De Madrid Que sí que estábamos En buena dinámica Y se veía el equipo Muy bien Sinceramente Ese partido Como mínimo Un empate O sea Que fue la primera vuelta Yo como lo sentí En el campo Yo luego me fui A hacer el doping Que me tocó Después del partido Y me fui bastante rabiosa Porque dije No me creo Que hayamos perdido Este partido Porque quedasteis 0-1 ¿No? Fue ese partido De la ida Por una situación Muy individual Y fue como Decir Madre mía Con lo bien que Bueno De hecho tuvimos Un montón de ocasiones En la primera En la primera parte Fue brutal Robábamos arriba Presión intensa Yo creo que Ese es el Levante Que el Levante Buscaba Para este año Pero creo que En la segunda vuelta Nos encontramos A un Atlético de Madrid Que sí Que estaba tocado Y todo lo que tú quieras Pero El Atlético de Madrid Tocado No es lo mismo Que el Levante Tocado Que nosotras Habíamos perdido Tres partidos Y mentalmente Pues no supimos Encajar Bien las derrotas Y bueno Yo creo que También La manera En que salimos No nos lo creíamos Y creo que Se fue el error Que debíamos De creernos Que sí Que podíamos Pero bueno Claro Es que sí que es cierto Que quizá Como dice Sandra Aparte de que Normalmente El Levante Hace muy buenos proyectos Parecía que era el momento Que era como Ese encuentro Era el momento Porque no sé si Estabais a un punto O a dos Como mucho También También el Atlético También venía de Caer eliminado En Copa Contra el Betis Vosotras contra el Sevilla Y era como Bueno En este momento Aquí es cuando Si el Levante Quiere dar ese paso De estar entre los primeros O incluso estar en Champions Es el momento Y al final Fue como Quizá había muchas esperanzas Y no llegó a pasar Entonces No sabemos si es como A lo mejor que os falta algo O simplemente es lo que dices Que llegabais De una dinámica mala Y no supisteis Sobrellevarla Yo no pienso Que nos falte nada De hecho Creo que hay Muchas jugadoras En el equipo Que a mi parecer Son mejores Que algunas Del Atlético de Madrid Por ejemplo Ahora que hablamos de esto Pero Si que pienso Que es diferente O sea A los dos equipos Nos eliminan de Copa Pero hay que ver la manera El Atlético de Madrid Llega intentándolo Hasta el final Penaltis Eliminación Y nosotras Creo que ya Contra el Sevilla Se vio un reflejo De lo que luego Se vio contra el Atlético de Madrid O sea Realmente cuando luego Haces autocrítica Ves que No fue fruto Del partido Del Atlético de Madrid No Es que veníamos Arrastrando Como una situación Bastante tiempo Y bueno Y bueno Que luego Le supimos dar la vuelta Y creo que ahora Estábamos en Muy buena dinámica Pero bueno Si que es verdad Que Sobre todo Contra el Atlético de Madrid Que creo que este año Sería contra el que Realmente teníamos Que medirnos Pues yo creo Que ha pasado esto En la ida Si que estábamos bien Y en la vuelta Pues nos pilló Muy tocadas Y como es este Levante Que vestuario Como es el vestuario Como es el equipo Pues muy bien Yo la verdad Es que Las jugadoras Muchísima calidad Creo que María Pri Y Ana Llamas Intentan Que Que seamos Una piña Yo personalmente Estefanía Vanini Me parece espectacular Y Y bueno Al final Cada una Creo que sabe Que aporta algo Las que más juegan Las que menos juegan Aportan algo A ese grupo Y Y creo que Pues muy contenta De poder formar parte de él Y yo Pues siempre estoy ahí Para hacer un poco La graciosa Y un poco la tórica Un poquito Sí Para alegrar un poco El vestuario Sí Bueno Ana es más seria Sí Sí Ana es más seria Lo demás Yo soy Ya se la ve Que no ha hablado mucho Durante la entrevista Sí Está bastante seria La verdad No En serio No Está riendo Está tímida Está tímida Está tímida Pues bueno Chicas Yo creo que La Conver Ya ha quedado Muy guay Así que si queréis Hacernos Vuestro once De la Liga Iberdrola Sin jugadoras Del Levante Yo empiezo Socorro Venga Dale Eva Tu once Mi once En la portería Cata Lateral derecho Laya Alexandri Central Mappy Y Berta Lateral izquierdo Leila Dos Pivote defensivo Virginia Y Patrick Jarro Media punta Alexia O sea Extremo derecho Lucía García Arriba Jenny Y de Extremo izquierdo ¿A quién puse? ¿A quién puse? ¡Ah! Mariona Sí Mariona Laia Alexandri Y Viola Y Viola Caligaris Que creo que Esta temporada Está brutal Pese a que el Valencia Tal Yo creo que ha cogido Las riendas Del equipo Y está intentando Levantar Y revertir la situación Luego Cuatro en medio En forma de rombo De Pivote defensivo Tengo un poquito De dudas Pero estaría Entre Casi Y Messi Ojo Calidad Ahí Musculo Sí Luego Dos ochos Por un lado Patri Brutal Sí Luego Estaría Entre Alexia Y Maite Oroz Dependiendo El partido ¡Qué borros! No se ha mojado mucho El juego Aitane Eso digo yo No eres una Sion senadora No se ha mojado No puedo O sea Lo siento Hay gente Que para mí Como por ejemplo Mariona Media punta Me parece Que a lo mejor Dentro de todas Las Estrellas Que hay En el Barça Es la que Menos Nombre Tiene Pero Me parece Que tiene Detalles De crack Mundial O sea Luego Arriba Dos Jenny Para mí La mejor jugadora Ahora mismo De España Y Entre dos Dependiendo Del partido También Naikari Y Jakobsson Dependiendo Ay claro A ver Es que se hacen Un poco trampas Porque todas Todas las que has puesto Son muy buenas Pero no te has puesto Un once Es que he hecho Los tres cambios Te has puesto A tus amigas Bueno Ha puesto A una No Tiene la suerte De que sus amigas Son muy buenas Entonces Pues eso Que eso es lo que yo pienso Que son las que Dependiendo del partido Hay partidos Pues yo que sé Pues a lo mejor Hay un equipo Que se te encierra atrás Y necesitas un poco más De tocar y todo eso Y luego hay otros equipos Que te tiran la línea Muy adelante Y necesita velocidad Es mi explicación Es mi quince Respetadme Un once y un quince Muy bien Te lo respetamos Respetamos Pues ahora ya Vamos Chicas Me lo voy a apuntar yo eso Para cuando hagamos onces Nosotras Me apuntaré el quince Y diré Una meitane voy a hacer Me gusta A partir de ahora Se va a llamar así Eso es Pues venga ¿Cómo lo veis nuestro? Bueno lo ponemos ahí Nada Dar la vuelta O sea yo lo que hago así Es darme la vuelta Ah yo Yo cojo el móvil Y cambio la pantalla Porque estoy en el móvil Vale Dentro ¿Palo? Pero bueno ya empieza Palo si es que Es una cama está Que ocupa toda la habitación Vale Limpia Dos ¿Dentro? ¿He metido los dos? No Sí Tristes Creo que Igual la gasto Es que por eso Yo no pongo la papelera Porque se sale Claro Eso más fácil Entonces Es que no Si hubiese fija Esto va adentro Vale Te la fijo Nueva oportunidad Porque se la quiero fijar Vale Vale Ha ido fuera Vale Yo te la fijo No me voy a dar la cabeza Ay Esa es malísima Malísima Son malísimas Pero a mí me va a fichar El Valencia Basket A ver Dentro Ojo Dentro Mai en el Valencia Basket Tienes bastante nivel No te la fijo Y así no va adentro No te la fijo Vale Vale Uuuu Ha entrado Va Es que es superolísima No ha entrado No ha entrado Le ha dicho No yo creo que Yo creo que Lo que quiere es Fallar para cantar Yo creo que Somos muy grandes Todas Que lo hacéis a posta Para que hagamos retos Oh Uuu Lo falló Fue Presión 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 Chaval Uuu Entró Palaro Qué suerte Ha entrado Venga Me toca Venga San Has fallado Ay San 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 Que vas a cantar Ay ¡Has fallado! ¡Es ella! Oye Pero de ellas dos De ellas dos Maitane Tampoco ha metido Las dos Yo creo que Maitane Debería elegir La canción Yo he metido Una Tienes que elegir La canción Porque eres la cantante Así que ¿Qué puede cantar Sandra? A ver un momento La de Camela De Claro que hemos dicho A mí Sí Cuando salpa el amor Que nos gusta mucho Camela últimamente Vale Pero yo empiezo Eva sí sabe Quién es Camela Si lo tiene controlado ¿No? Ella va a ir más colano Pero Camela Camela sí Vale Pero escuchadme una cosa Yo empiezo Y vosotras me tenéis que seguir Un poco Venga Oye que no hay que reflexionarlo tanto Venga empiezo Una Dos Y tres Cuando salpa el amor Navega ciega Cuando sube la marea Amar Nadie va a ir más colano Nadie va a ir más colano Nadie va a ir más colano Muy bien Muy bien Muy bien Oye un aplauso Un aplauso Ahora también te aplaude Sí O nada también te aplaude San Bien Me alegro Vale pues ya está ¿No? Pues ya estaría Que Oye que muchísimas gracias Nos lo hemos pasado muy bien Había mucha gente pidiendo Vuestra entrevista O sea Desde el principio De los tiempos Un montón Habían pedido que estuvierais En el patio En Youtube Sobre todo En Youtube Nos escribían mucho Diciendo que a ver Cuando venían O sea A ver Nosotras también Queremos deciros Que a ver Que esto es un poco En plan cuarentena Pero que nos gustaría Pasar en plan En directo Al patio Hombre Hombre Por supuesto Cuando vengáis a Madrid Dando por hecho O sea Estáis invitadísimas Tendréis que traernos un regalo Vale Eso también va en el pad Vale Y nosotras Que por cierto No lo traigo Así Claro claro Nosotras os haremos llegar aquí Los relojitos De Inyo Que guay Que nada Esto por las invitadas Del patio Pues tienen derecho a uno Y entonces Pues os haremos llegar Bueno uno para cada uno Claro que no tenéis que compartir Muchas gracias Aunque compartáis Ahora no vale O sea Es solo para vosotras Ona en esto No cuela Tendrá que venir Nada rico Y se le pasa No preocupéis No preocupéis Y que nada Muchísimas gracias Y eso Eso Que nos lo hemos pasado Muy bien Con vosotras Y nada Que por supuesto Estáis invitadísimas Cuando todo esto pase Y que esperamos Que sea pronto A nuestro patio Sí Porque ya Ya estamos un poco cansados Pero eso Y nada Que mil gracias Chicas A vosotras A vosotras Y bueno Que ha desaparecido Barbie De la pantalla Pero es que se ha tenido que ir O sea Y que Nada Que no le ha pasado nada Que está todo controlado Pero es Que tiene wifi Tiene wifi Tiene wifi Pero se ha tenido que ir O sea que por eso no lo habéis visto Y nada Que nos vemos el martes Si lo conseguimos Que este martes Conseguimos Martes o miércoles Pero sí martes Así que nada Adiós Adiós